¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Tenemos un frente frío recorriendo la parte noroeste de nuestro país, lo cual nos da posibilidades de lluvia en forma dispersa ahí en Tijuana, en Ensenada, en Tecate y las temperaturas ambiente pues obviamente bajan algunos grados. En el caso de Tijuana, la máxima esperada para hoy, 17 grados. Este frente irá avanzando, con lo cual espero y pronostico muy bajas temperaturas, sobre todo mañana en la madrugada en los estados de Sonora, en Chihuahua. Posteriormente a Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas va a haber afectación, pero no tan significativa como lo va a ser en los estados de Sonora y de Chihuahua. También tengo un canal de baja presión, esto ubicado en el extremo sur de nuestro país, que nos da posibilidades de lluvia ligera, dispersa, aislada en Cancún, Cozumel y en Chetumal. La temperatura máxima en estos tres lugares, 27 grados, la Blanca Mérida 30 grados. Nuestra ciudad de México, iniciamos con 6, vamos a terminar con 22. En Guadalajara iniciamos con 9, terminamos con 25. Montenegro y Bolivón iniciamos con 13, vamos a terminar con 27 grados, al igual que en Reynosa, 27 grados. También esta mañana también tuve reportes de visibilidad reducida en el aeropuerto de Veracruz, debido a la presencia de neblina, con lo cual podríamos tener alguna demora aérea en horas de la mañana, sobre todo para el aterrizaje. Centro del país, por último, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, están en un promedio esta mañana entre los 4 y los 6 grados. Y a mediodía estaremos en Aguascalientes, 24, León, 25, en Querétaro, 27, San Luis, 20 grados. Y las costas, por supuesto, del Pacífico, Costa Sur, en los 30 bajos, Costa Central, en los 30. Estaremos en esta jornada. Así que ya saben, mucho frío esperamos para mañana, sobre todo en la zona norte. Muy buenos días.